Amores en tiempo de revolución, corazones ardientes y corazones dolidos salieron en este nuevo capítulo de la Revolución Ciudadana. No se trata de una escena más de las telenovelas como Amigas y Rivales, el Premio Mayor, Cuna de Lobos o del Videoclip, Dos Hombres y un Destino. Se trata de los amores en tiempos de revolución que involucran a más de uno y desesperan al Mashi Rafael Correa. Y es que el movimiento de las manos limpias y corazones ardientes no terminaba de reponerse, de perder las elecciones presidenciables, de la renuncia de Marcela Guiñal a la presidencia del movimiento o de perder también la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ya estaba atravesando por otras crisis casa adentro, que eran rumores a Vox Populi. Una vez más, el protagonista es el expresidente Rafael Correa. Y, por supuesto, Jorge Glass, que es el ex vicepresidente, ex vicepresidente sentenciado. Su ex asesora a la vicepresidencia Soledad Padilla, su coideario y asambleísta electo Ferdinand Álvarez y algunas compañeras que salieron salpicadas en un audio que obligaron a hablar al mismo Mashi. Vamos a escuchar nuevamente el Byte 1. Bueno, yo no voy a jugar a nadie. Me voy a meter en la vida privada de nadie. Pero no vamos a permitir que esto de ahí tampoco es la cuestión del proyecto político donde nos vamos a la vida. Entonces, trate de controlar a Sol, por favor, que ya se olvide de esto. Y, hombre, sean felices ustedes. Y, bueno, sigamos adelante, pero ya se olviden de las cosas. Bueno, ustedes ahí lo vieron al Mashi muy preocupado por lo que estaba pasando, puertas adentro. Él ha salido ya a decir, por supuesto, que él dijo esto y, bueno, criticó fuertemente a Ferdinand sin mencionarlo. Cuando todavía la denuncia por acoso que se hizo pública este último fin de semana, puesta por Soledad contra Jorge Glass, no estaba ejecutada aún. O sea, era como una amenaza. Entonces, el Mashi aclara que él obviamente no conocía de esto. Bueno, hay muchas lecturas entre líneas en medio de esta contienda. Esto no se trata de un simple lío de faldas. Y eso es lo que atañe al periodismo porque esto no es un programa de farándula. Pero, amigo, ustedes saben, si vienen a la defensa, obviamente vienen a conocer sobre periodismo y coyuntura local. Aquí hay denuncias penales entre Glass y la ex empleada. Esta última lo acusa de violencia de género. Con fecha 18 de octubre, el ex segundo mandatario denunció ante la Fiscalía a Soledad Padilla por el supuesto delito de extorsión. Esto luego de que también él fue advertido de ser denunciado por acoso sexual. Delitos tipificados en los artículos 154 y 558, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal por parte de Padilla. En la segunda denuncia de cuatro páginas, la asesora técnica de las supuestas influencias que ejerce Glass y de conocer a miembros de grupos delictivos, lo que llevó a pedir su ayuda cuando recibió un pasquín mientras laboraba en la prefectura de Pichincha. Vamos a escuchar el audio 3. No trabajaba para mí, para la prefectura. No, todo el mundo sabe que era para usted. También tengo pruebas que era para usted. Me sacaron hasta un pasquín, ¿ya? Cuánto no lo conozco, que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita. Para mí no trabajaba, trabajaba para la prefectura. Por favor, hay conversaciones. Las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor, Jorge, por favor. Quiero las disculpas públicas. Las quiero ante un notario. O a su vez, en un Zoom de la bancada. Se lo dije. A mí, a Ferdinand, a mi madre y a mi hijo. Yo no quiero nada, quiero mis disculpas y nunca más van a saber de mí. Voy a ser feliz, voy a seguir su recomendación de ser feliz con mi novio. Acaban de aceptarle la renuncia de la coordinación, de la cual todo el mundo, no voy a dar nombres porque a esta persona buena sí la voy a proteger que me dijo que usted ha pedido que hay que sacarlo de la coordinación. Ojalá Ferdinand también pueda renunciar a la curul y podamos todos vivir en paz. Cada uno vea su vida. Yo no los quiero volver a ver nunca más en mi vida. Escuchar el audio 2 que se nos quedó para que puedan tener completa esta información. Quiero salir de esto, Sol. Pero si usted me manda a decir que me va a poner una denuncia penal, ¿no? Me enteré ayer que era penal, no sabía. No, es penal, por supuesto que es penal. Ya sí sabía, quise poner acoso y el acoso es penal y también ha sido violencia psicológica penal. Yo qué violencia psicológica le he hecho, Sol. Por favor. ¿Cuántas veces me vio llorar? Qué violencia. Cuénteme, cuénteme. Usted tenía otra relación. ¿Qué tiene que ver la relación con nuestra relación laboral? Sabe una cosa, cuando Esther Cuesta escuchó su audio, escúcheme ahora a mí, cuando Esther Cuesta lo escuchó, ¿sabe lo que dijo? Dijo, es que, en serio, nadie puede creer que estemos en estas circunstancias. ¿Y sabe lo que me duele? Ahorita me dolió, me mató, por eso lo llamé. ¿Sabe por qué? Porque me dolió tanto que el presidente diga eso. Después de que me dijo que me agradecía y que el movimiento me tenía que agradecer por lo que yo le había ayudado, que él haya manchado mi nombre, que él haya dicho que tiene pruebas y que le haya dicho, lo lamento, Ferdinand, pero yo sé que esto es súper duro. A Ferdinand, lamento Ferdinand de decirte que sí, que Sol sí se acostaba. A Jorge le daba vergüenza, le daba vergüenza decírmelo. O sea, ¿cómo me pudieron haber hecho esto a mí? A mí que yo di mi vida. ¿Sabe que yo me divorcié? Yo me divorcié de Diego por usted. Yo mentía para ir a la cárcel por usted. ¿Cómo el presidente se le ocurrió? Y encima decir que me calmen. ¿Qué piensan que yo soy Olga Muentes, Pamela Martínez? Bien, ahí está. Glass, mediante un comunicado, dijo que se trataba de una campaña de infamias y calumnias en su contra para mancillar su honra y su reputación. Esto mientras los revolucionarios guardan silencio. Sin embargo, ¿quién es Soledad Padilla Morán? Es una ex servidora pública del gobierno de Rafael Correa, según registros de Contraloría General del Estado. Empezó como analista en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en 2015. En el mismo año, pasa a la vicepresidencia de la República como directora de compromisos presidenciales y vicepresidenciales. Fue gestora del gobierno y asesora tres. Allí estuvo hasta dos mil dieciocho. En noviembre de dos mil diecinueve se incorporó a la prefectura del Pichincha. Hasta agosto de dos mil veintitrés, como el mismo gobierno provincial lo confirmó también luego de este escándalo. De acuerdo a Padilla, ella trabajaba para Glass como lo confirmó en ese audio. Esta afirmación hizo que la defensa busque la respuesta de Soledad, por supuesto, sin que hasta ahora ella responda. También consultamos a la prefecta Paola Pavón, pero su equipo de comunicación dijo que ella estaba saliendo del país para participar de eventos ya confirmados con anterioridad en Turquía y Francia y que a su retorno, y si todavía lo amerita la coyuntura, nos va a responder tras la consulta de su equipo. Al momento, la única respuesta es la hecha a través del escueto comunicado de la prefectura y, por supuesto, la de Glass. En el de la prefectura, además, se resalta que se han cumplido con todas las auditorías. Pero hay más. Vamos a ver el audio cuatro. Cuénteme, a ver, vamos cerrando las cosas. Cuénteme quién avisó. Dijo la vulgar de Paola Cabezas que me insultó ayer porque me dijo que era su amigo, porque yo la llamé. Ya le paso la grabación, ya le paso. Usted no me debería temer, yo no estoy amenazándolo, yo me voy a defender. Nada más de las acusaciones y de las mujeres que dicen que usted las mandó, porque Alexandra Arce también dijo que la mandó Mónica Salazar y esto de que yo me acostaba con los dos al mismo tiempo. Ya no tiene sentido. Exacto, entonces la voy a demandar a Mónica. Tranquilo, tranquilo que van a ir todos, no se preocupen. Bueno, continuamos entonces con esta novela. Ante estos señalamientos buscamos, por supuesto, las reacciones de Paola Cabezas, quien salió mancillada en ese audio, nuestra querida amiga asambleísta electa y ex asambleísta también de la Asamblea Saliente, y Esther Cuestas, a quien ustedes, si recuerdan, escucharon pues gritando en las elecciones por supuestos por supuestas anomalías en el proceso electoral en Europa. Pero también se han acogido al silencio estas protagonistas de la Revolución Ciudadana, mientras Álvarez mencionó la semana anterior que alista su contestación. O sea, Ferdinand, Ferdinand que es como la tercera persona de esta historia y que al parecer hoy es pareja de soledad. Todo esto mientras se resquebraja la Revolución Ciudadana, que la noche del sábado principalizó a Francisco Hidalgo como su presidente y en las próximas horas hablará con la defensa. Por ahora la mirada está sobre Jorge Glass, de si se le ofrece o no disculpas públicas a su ex asesora, que no lo abandonó en la cárcel y a su vez esta reitera su denuncia. No obstante, esto no termina allí, pues desde juristas, ex funcionarios de Contraloría y hasta de la misma Asamblea Nacional electa, se apunta hacia la prefectura de Pichincha por emplear a Padilla, que supuestamente trabajaba para Jorge Glass en ese tiempo en que constaba en nómina de la prefectura. De eso tiene que dar respuestas Paola Pavón. Y muchos ya están alzando la voz de que Contraloría debe caer. La legisladora electa Ana Galarza anticipó que hay que investigar el destino de los salarios públicos de la prefectura de Pichincha. Eso podría ser peculado, dijo. La prefectura contrata a una directora para que asista a Glass. ¿Cómo así? Preguntó. Y por esa línea iban los cuestionamientos ante este hecho. Así, lo que empezó como una reestructura de la Revolución Ciudadana de cara a las elecciones 2025, terminó ventilando denuncias penales a una prefectura en la mira y con Rafael Correa llamando a una conciliación y a lograr calmar a Sol, porque está en juego el proyecto político.